El gobierno de Rajoy se iba a la cama desmintiendo presiones para acelerar el rescate financiero. Tengo que desmentir porque tengo que decir que me ha sorprendido una información que dice que alguien nos ha pedido que hiciéramos ya la petición formal del crédito a las instituciones financieras. Nadie ha planteado eso. Lo que tenemos que hacer es esperar a que los evaluadores que hemos nombrado nos digan exactamente cuál es la cantidad que en su opinión se debe pedir. Y como en el Día de la Marmota, amanecía teniendo que desmentir otro rescate. ¿Puedo desmentir esa portada del Daily Telegraph? ¿Una máquina de rescate a través de la compra de deudas? ¿950 millones de euros? Ahora veremos una interpelación sobre todo esto que hace el Grupo Socialista y tendremos oportunidad de aclarar algunas cosas. Los periodistas preguntaban al ministro por la información de portada del Daily Telegraph. Según el rotativo británico, Europa tendría listo un plan conjunto para Italia y España, consistente en comprar deuda pública. Hasta 750.000 millones de euros del fondo de rescate que en lugar de prestarse a los gobiernos servirían para comprar directamente bonos italianos y españoles. En una conversación con periodistas en los pasillos del Congreso, Montoro tildaba de fantasía la información del Daily. En el hemiciclo insistían que España no precisa rescate. España no ha sido rescatada porque no necesita ser rescatada. Desde Bruselas, la Comisión Europea también negaba que esté preparando esa acción conjunta para Italia y España. Su portavoz económico aseguraba que no ha habido negociaciones al respecto. Además, la supuesta operación destapada por la prensa británica chocaría de frente con la oposición de Alemania a la compra de deuda soberana. Real o no, la especulación sobre el posible plan de rescate ha logrado que la presión sobre la deuda española se relaje. La prima de riesgo se ha notado hoy su mayor caída del año, hasta los 513 puntos básicos.